Con un peso de 24 kilogramos, vistiendo muy delante el pantaloncillo, que es lo que cumplimos en parado, de la ciudad de La Paz, Campa, California, el discurso de la llenda, Inicial de la ciudad de La Paz, Campa, California, el discurso de la ciudad de La Paz, Campa, California, el maestro Rector de La Paz, Campa, California, elazo de La Paz, Campa, California, el lintés por día, fallecer la luz de la ciudad de La Paz, Campa, California, el gallade de la ciudad de La Paz, Bad Rude, la ciudad de La Paz, Campa, California, el el p worlds corrupto, tardé, sea que cada vez más despаковo y virginidad, el Gostadero Jesucristo de la ciudad de La Paz, Campa, California, el Les progresistas de nouveaux mil Kevin Stats. Vengan a la爐, car especulación de los puntos de la Cuent todas las fr país prop Teenckt healthcare, políticos, funcionarios Y viene a ser esta pelea Entre Sella Lucero Junior, esquina roja Contra El Tigre Hernández, esquina azul Inicia primer round Sella Lucero Junior, con un show muy elegante En negro, en vivo, en dorado Mientras que su rival, el Tigre Hernández Calzoncillo azul, con Dios en blanco Inicia rápido esta pelea Sella Lucero Empezando a marcar el jab El Tigre Hernández se lanza con unos golpes Y Sella Lucero lo detiene bien con unos golpes en el cuerpo Y tira un volado y Sella que tiene el aire Sella Lucero marcando el jab Bien tirando El Tigre Hernández dejando unos volados en el aire Sella Lucero presionando Marcando un recto de derecha Ahí lo sigue Sella Lucero Junior El Tigre Hernández retrocediendo Como queriendo Esperar un contragolpe Sella Lucero Junior Pasa adelante, presionándolo Buscando las partes blandas Y ahí sigue Ahí va Sella Lucero Junior Lo mete a las cuerdas Le conecta un volado ahí Y le mete un buen golpe La altura de la frente Lo vuelve a meter a las cuerdas Sella Lucero Junior El Tigre Hernández como puede Se cubre y sale de ahí De las cuerdas Sigue Sella Lucero Junior Tirándole unos golpes fuertes Está saliendo con todo Sella Lucero Junior En esta pelea El Tigre Hernández va retrocediendo Y el Tigre Hernández Y el Tigre Hernández El Tigre Hernández ya no soportó Un impacto de Sella Lucero Creo que fue con un volado El que lo conectó El Tigre Hernández fue un volado Al parecer Y se anúa la pelea Después del conteo Por parte del referee Víctor Ojeda O sea Lucero Junior Debe aprovechar Y terminar Vuelve a caer El Tigre Hernández Con otro volado Otro impacto Fuerte De Sella Lucero Junior Vuelve a hacer conteo En este primer round Lleva dos caídas El Tigre Hernández Le va a poner otra vez Sella Lucero Junior Tiene que rematar Sella Lucero Junior Para que termine En este primer round Ya esta pelea Pactada a cuatro episodios Va por Sella Lucero Junior Lo golpea Se mete el gancho Y cae el Tigre Hernández Por tercera ocasión Y se acaba la pelea Isaia Lucero Junior Gana en el primer round Por nocao No aguantó Ya el Tigre Hernández Los impactos Isaia Lucero Junior Muy bien Esperaron más Ya el benedicto Oficial Ya Para el ganador Isaia Lucero Junior Anuncia El vencedor de este combate Por un operado técnico En el primer round A los dos minutos Con veinte segundos Isaia Lucero Isaia Lucero ¿Cómo te sientes ya? Tu cuarta victoria 4-0 Lleva en tu inicio Aquí En el bochón profesional ¿Cómo te sientes? Pues ya preparado Ya para subir a seis round Estamos listos ya Ok Ya quieres subir a seis round Ya tu próxima pelea ¿Le vas a hacer a seis round? A seis round ya Estamos preparados Ya listos Estamos Ya queremos Para la grande liga Oye Isaia Ganaste el primer round Rápido Así que ya terminaste la pelea Pues Hizo una preparación muy bien Me preparé Y Los resultados Estarían bien Gracias a Dios ¿A quién le quieres dar? Pues agradecer Que Mandarle un saludo Una felicitación A tu equipo A tu familia Un apoyo Un apoyo ahí Para el equipo que tengo Muy bueno Gracias Que me están apoyando Ok Felicidades Salida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.